Hola, soy Antaris Varela de Confamilia y estamos aquí en su programa Confamilia Informa. Tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, Gustavo Torres. Él es pastor, es licenciado en educación y ha trabajado los temas en relación a la iglesia principalmente evangélica, pero también en otras áreas de la religión a través de que fue asesor de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en Santiago. Así que ahí pudo indagar las relaciones con las iglesias y todo el marco legal también que tiene que ver con lo que rige nuestra fe. Bendiciones, buenos días. Buenos días, bueno, estamos contentos de estar en este lugar, compartiendo Antari en este programa acá de Los Ángeles, como parte de una gira que estamos haciendo también, recorriendo el país, conversando con los líderes, con los pastores, sobre todo lo que es la constitución y el proceso constituyente que se está dando y que esto abre, es cierto, a lo que viene el plebiscito en el mes de abril. Así que estamos contentos de poder estar acá en Los Ángeles desde este canal de televisión. Bueno, partamos preguntando algo que se ha dado, un fenómeno que yo creo que en la casa todos o la mayoría se han dado cuenta, que los primeros que sacaron la voz frente a todo este estallido social y la propuesta de plebiscito fueron los cristianos. ¿A qué se debe que ellos hayan sido los primeros que se expresaron y reaccionaron frente a toda esta propuesta del mundo político hacia la ciudadanía con respecto al plebiscito? Bueno, la iglesia evangélica no es lo que muchos piensan. La iglesia evangélica está más interesada, cierto, de lo que la ciudadanía piensa en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y obviamente reaccionó rápido frente a lo que está sucediendo, porque a nosotros constantemente la iglesia está orando con nuestro gobernante, orando por el país. Y bueno, primero antes de responder tu pregunta, quiero decir que la iglesia evangélica tiene una fuerte carga social, trabaja los temas sociales, porque muchos piensan que a veces la iglesia evangélica está por el rechazo por un tema político, cierto, y no tiene un compromiso con las demandas sociales. Todo lo contrario, la iglesia evangélica trabaja los temas de reinserción en nuestros templos, muchas veces se ocupan, cierto, se facilitan a juntas de vecinos, trabajamos, cierto, en lo que es la sociedad, en la rehabilitación de drogadictos, trabajamos en lugares donde muchas veces el Estado no puede llegar, y en muchos lugares donde a veces la policía tampoco puede llegar. Yo he estado en población en Santiago donde el blindaje, cierto, de las policías tiene que ser muy fuerte, pero la iglesia evangélica ha logrado permear esos lugares de la sociedad. Entonces, muchas de las demandas que hoy día, cierto, se han levantado, como el tema de pensiones, como el tema, cierto, de la AFP, todos estos temas también de terminar con lo que se llama, cierto, la injusticia social, la iglesia está comprometida y va en esa línea. Lógicamente, la iglesia evangélica lo hace a su manera, cierto, la iglesia evangélica no va a salir a protestar, a quemar un negocio, cierto, no va a salir, cierto, a tomarse una carretera de forma violenta, pero sí, cierto, la iglesia evangélica adhiere a muchas de las demandas que se han planteado desde la ciudadanía. Ya adherimos a esa demanda, cierto, de mejorar los salarios, terminar con la corrupción, terminar con los abusos, terminar con las injusticias sociales, pero por otro lado también la iglesia evangélica, ¿por qué? Y acá respondo tu pregunta, Tari, ¿por qué fue que rápidamente reaccionó frente a lo que se estaba dando? Porque básicamente la iglesia cuando ve que peligran sus valores, sus principios, sus libertades, sus derechos, tienen una capacidad de reacción bien fuerte. Cuando comienzan a tocar lo que son los valores, lo que es la esencia de la iglesia evangélica, obviamente ahí los obispos pastores van a salir, cierto, con todo a defender, y no tan solo a defender, sino a manifestar lo que nosotros pensamos. Y por eso se ve en los medios de comunicaciones, en la prensa, cierto, bien activo al mundo evangélico, manifestando una posición clara, manifestando una posición fuerte y con mucha valentía también de rechazar en este plebiscito que se va a dar el domingo 26 de abril. Bueno, la palabra dice en el Salmo 11, número 3, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de ser el justo? Y esa es una de las palabras que también guían el accionar de la iglesia y de los cristianos, porque una constitución es el fundamento de un país, así como la palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas, el Señor en su palabra también dice cómo tenemos que relacionarnos como país. Entonces, cuando se aleja nuestras leyes y nuestra nación de lo que Dios quiere, siempre va a venir mal, va a venir destrucción, va a venir dificultad, va a venir pobreza, va a venir todas las maldiciones de la desobediencia en el fondo. Entonces, veo que cuando la iglesia se levanta es por una preocupación genuina de que la gente sea bendecida, y no hay bendición fuera de Dios, no hay bendición fuera de lo que la palabra dice que es bueno para una nación. Entonces, ¿por qué es que pareciera que esta nueva constitución pusiera en peligro estos fundamentos cristianos? Bueno, primero señalar, cierto, de que muchas personas dicen, pero si esta constitución no está escrita, nadie sabe cómo va a ser, cierto, y es verdad, no tenemos nosotros un escrito de lo que va a ser una nueva constitución. Y eso es más peligroso todavía, porque ninguna persona firmaría un contrato de trabajo sin saber primero la regla del juego, cómo está estipulado. Entonces, es peligroso aventurarse de esa manera. Entonces, yo creo que, pero sí, si hay borradores de proyectos de ley que fueron manifestados, el gobierno anterior, cierto, puso en la palestra un proyecto, cierto, para reformar la actual constitución, y podemos nosotros en ese proyecto tener luz, si hay una claridad más o menos, el norte que puede ir tomando esta nueva carta fundamental. Y a nosotros nos preocupan, básicamente, valores que hoy día están en nuestra constitución, ya, como el valor, por ejemplo, de la libertad de conciencia. Nosotros defendemos la libertad de conciencia, defendemos la libertad de culto, cierto, la libertad de creencia que aparece en nuestra constitución. Defendemos también el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, defendemos la vida como la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, cierto, y nuestra constitución también protege lo que son los derechos de los niños, cierto, el derecho a la vida desde el momento de nacer. Entonces, nuestra constitución tiene muchos aspectos que nos han permitido a nosotros desarrollar el trabajo como iglesia evangélica. La principal tarea que realiza la iglesia evangélica es, cierto, la tarea evangelística, la tarea de proclamar la palabra del Señor. Entonces, cuando la iglesia ve que eso puede, cierto, peligra, lógicamente va a manifestar una posición. Pero, ¿sabes qué? Yo he estado, Antari, en varias charlas también, donde se ha hablado este tema de la constitución y he escuchado a abogados que están a favor, cierto, de una nueva constitución, otros que están en contra. Pero los que he escuchado que están a favor de una nueva constitución tienen planteamientos como lo siguiente, no queremos una constitución, cierto, básicamente donde esté Dios, donde estén los principios cristianos. El mismo, cierto, Correa Sutil manifestó una vez en Santiago que él no quería una constitución donde estuviera Dios y donde estuviera la familia, porque dio algo totalmente subjetivo y la familia también es totalmente subjetiva. Entonces, cuando aparecen ese tipo de comentarios, cierto, ya sabemos nosotros qué es lo que algunos, cierto, que quieren modificar y partir una ruta desde cero en una nueva constitución, qué es lo que ellos quieren hacer. Así que vemos con preocupación cómo se ve eso. Aparte también tenemos nosotros un congreso muy ideologizado en muchos sectores del Congreso Nacional que ya han manifestado posturas como sacar las clases de religión evangélica de los colegios, establecer una ley mordaza, cierto, que coarte la libertad de expresión. Entonces vemos nosotros ya un sector de la sociedad ideologizado, contrario al pensamiento y a la conmovisión cristiana y son los mismos que están pidiendo una nueva constitución. Entonces nadie conoce, cierto, lo que va a ser la nueva constitución, pero sí aquellos que quieren escribirla, nosotros los conocemos. Aquellos que quieren una nueva constitución sabemos lo que piensan, sabemos cómo han votado algunos en el Congreso y basta ver, cierto, los movimientos sociales para ver para dónde va este tema. Bueno, hay algunos que dicen que todos la van a escribir, que ahí va a estar plasmado lo que cada dueña de casa, vecino y gente común quiere. ¿Cómo entonces nosotros extrapolamos de lo que los políticos hacen a este nuevo grupo de constituyentes? ¿Sabe qué? Mucho se ha hablado de una nueva constitución, pero aquí hay algo básico que nosotros tenemos que plantear. Cuando el 18, cierto, partió este estallido social, no fue, este estallido social, cierto, que partió, yo estaba en Santiago ahí cuando se dio todo esto, cuando en siete minutos quemaron diez estaciones de metro, eso no es un estallido social espontáneo de la sociedad. Un ciudadano común y corriente no hace eso. Un ciudadano común y corriente no va y te quema un metro, no va y le quema el negocio a don Pedrito, a la señora Juanita, cierto, no va y acaba con, no quema un edificio, por ejemplo. No lo hace un ciudadano común y corriente, lo hace una persona que tiene obviamente una ideología fuerte detrás que sobrepasa incluso las barreras del sentido común. Entonces cuando nace todo este estallido social no se pusieron las demandas de una nueva constitución. Nunca fue, cierto, en el orden que se dieron todas estas demandas, nunca estuvo la primera, cierto, en las primeras demandas una constitución. Vemos nosotros que las primeras demandas fueron, cierto, por el tema de las pensiones, mejorar las pensiones, después comenzaron a salir también y han salido demandas como lo que es el salario mínimo, bajar y congelar los aranceles, los cobros de los TAC, congelar también, cierto, el pago de la luz. Entonces comenzaron a surgir muchas demandas y dentro de esa la constitución estaba casi al final. Pero ¿cómo subió la constitución del final ahí estar al medio a estar arriba como una demanda? Lógicamente hubo todo un trabajo comunicacional que la izquierda hace muy bien, la izquierda comunica muy bien. Comunica tan bien, cierto, que le hizo pensar a la ciudadanía que una nueva constitución iba a mejorar las pensiones, iba a mejorar los salarios, le iban a mejorar el TAC, iban a mejorar los temas de colusión, cierto, iban a mejorar todos estos temas también de salud, de fármaco y no es así. No es así. Y yo creo, Antares, que el rechazo ha ido creciendo en porcentaje. Acuérdate que antes decía el rechazo ya un 10% después va creciendo porque justamente el ciudadano común y corriente se ha dado cuenta que ese fue un discurso falso. Fue un discurso que imagínate, los parlamentarios reducen su sueldo hasta la mitad y no necesitaron cambiar o tocar la constitución. Se envía un proyecto, cierto, para mejorar las pensiones y no tocaron la constitución. ¿Por qué? Porque muchas de las demandas que se plantearon ahí no pasan por un tema constitucional. Entonces la izquierda ideológica ha trabajado todo este discurso y lógicamente la iglesia evangélica no es que esté apoyando a la derecha. La iglesia evangélica está defendiendo lo que ha defendido siempre. Siempre la iglesia evangélica ha defendido la libertad, cierto, siempre ha defendido el derecho a la propiedad privada que nos permite a nosotros también desarrollar nuestros cultos y profesar lo que nosotros profesamos. A todo esto en el tema político incluso tenemos un escenario en donde la derecha y la izquierda están por el apruebo y son en un principio eran excepciones los que decían no, no me parece bien esto. Ahora se han ido sumando más autoridades porque vieron que la ciudadanía rechaza. Entonces dijeron ah, entonces yo me sumo a lo que la ciudadanía pide y por eso cada vez son más las autoridades los parlamentarios principalmente que se van sumando al rechazo pero en un principio esto no era ni de derecha ni de izquierda todos estaban aprobando excepto la ciudadanía que decía oye yo quería mejores pensiones y me ofreciste una nueva constitución que no tiene nada que ver. A ver, ¿qué persona tú llegas con este discurso y le dices ¿sabe qué? ¿Usted quiere mejores pensiones? Claro que sí. Quiero que mi último tiempo de vida esté tranquilo reciba un buen salario se mejoren mis pensiones. ¿Qué persona está en contra de que el salario mínimo suba? Yo creo que todas las personas común y corriente le gustaría tener mejores pensiones y le gustaría tener un mejor salario pero cuando llegas con este discurso caballero ¿usted quiere tener mejores pensiones? si por lo tanto hay que tener una nueva constitución. Entonces todo de primera y aparte que tú ves que la gente que quería y planteaban estos temas y la ciudadanía lo creía no han leído ni la constitución es muy poca la gente que después que ha leyido la constitución claramente después se le comenzaron a caer las vendas comenzaron a ver se empezó a vender más se empezó a vender mucho más la constitución la gente empezó a estudiar se dio cuenta que ahí no salían las pensiones no salían las demandas sociales y se dio cuenta que en realidad no era lo que se estaba pidiendo si aquí lo que se necesita para destrabar todos estos temas es mayor voluntad política eso es lo que se necesita y para eso tenemos que tener buenos parlamentarios comprometidos con los temas sociales cierto comprometidos con esta demanda necesitamos un parlamento comprometido con esta agenda social que se ha levantado y es la gente justamente la que puede levantar la voz y decir le tiraron de orejas y elegir mejores personas bueno se nos está yendo el tiempo esto da para harto vamos a seguir desarrollándolo en otros programas muchas gracias Gustavo por estar con nosotros y un saludo cariñoso a todos los que están viendo con familia informa pueden mandarnos sus consultas al facebook y estaremos desarrollando programas de acuerdo a los intereses que el señor les bendiga nos vemos y nos vemos